El lenguaje incluyente y no sexista lo que trata es de visibilizar aquello que no se nombra y, por otro lado, el no seguir descalificando, humillando, violentando. ¿Por qué? Porque el lenguaje sexista y el lenguaje que no incluye es una forma de violencia cultural. Desde la propuesta de Educación para la Paz, así entendemos, una forma de violencia cultural. Y por mínima que parezca, por supuesto que está ligada a lo que conocemos como micromachismos, aquellos machismos que invisibilizamos o tratamos de no ver y que son parte de la vida cotidiana. Por lo tanto, el lenguaje incluyente y no sexista es una de las formas que, en conjunto con muchas otras acciones, lo que busca es tratar de dejar de ejercer violencia contra las mujeres. La violencia de género, la violencia hacia las mujeres, comienza desde lo más mínimo. El lenguaje sexista, por ejemplo, con chistes, con bromas, con frases hechas como el cotidiano de Calladita te ves más bonita, son algunas de las formas en cómo usamos. Y el no nombrarlas significa que lo que no se nombra no existe. El lenguaje incluyente y no sexista lo que busca es, desde la perspectiva de género, visibilizar estas desigualdades. El lenguaje incluyente y no sexista es una herramienta que, en conjunto, repito, con muchas otras acciones puede llevarnos no solo a visibilizar, sino a actuar, en consecuencia, para buscar alternativas de solución para ir cada día disminuyendo, y por qué no decirlo, aunque utópico, erradicando la violencia de género, la violencia hacia las mujeres.